Nos encontramos en la casa de María Ek, que pueden apreciar, es una casa de tres pisos, de tres pisos, muy antigua. Tiene más de 100 años de construida. Aquí vivió la familia Ek. Y quien ha mantenido esta casa es María Ek, quien compró a sus padres y hermanos, ¿no? Esta casa con este terreno para poder mantenerla. Porque es un museo de toda esta historia. Pueden apreciar aquí la mesa. Aquí vemos la cocina, una cocina típica, con el horno de leña. Sí, con el horno de leña, con todos los utensilios. Aquí la máquina de moler carne, el café. Y la cocina de leña. Gracias. Hermoso día. Y bueno, salimos, salimos un poco aquí para poder observar este hermoso jardín. Este hermoso jardín que bordea la casa. Lindo. Visítenos pronto con Prusia Tours. Gracias. Gracias. Gracias.